Está bateando profundo en Teler Center, fin la bola, sigue atrás, sigue atrás, sigue atrás, la bola, la puso a Marillita, que golpe de Juan Lagares, le dicen la patana, su primero del round, Robby pone al frente a las Águilas, 4 por 3. Esa pelota voló segura como si fuera por el aeropuerto internacional del Cibao, mucho más cerca de ti, llegó sin riesgo al home, llega tú también, los juegos artificiales no son un juego y su venta está prohibida por la ley, cuida tu vida, la de tu familia y la de los demás, un mensaje del Ministerio de Interior y Policía. Bueno, qué clase de línea ha dado este señor Lagares, cuando él no tiene nada en circulación, se remorca él mismo, la patana, qué clase de línea, aquí llega la diferencia del partido en el octavo episodio, frente a Brazován, hacía mucho tiempo que yo no veía un lanzador en el béisbol.